¿Cuál fue la consecuencia de la pandemia? Es un tema que afectaba a toda esta zona, ¿no? De hecho, lo que se está haciendo ahora prácticamente es una nueva alcantarilla, que es lo que los funcionarios están prontos a culminar, con una importante cantidad de materiales y recursos humanos de la intervención que están dispuestos en nuestro lugar, ¿no? De forma de rápidamente poder atender y solucionar esta problemática que trajo todo lo que fue el temporal, ¿no? Es un trabajo que había comenzado y que venimos desarrollando desde el comienzo de la administración. La limpieza de los calzos de todos los barrios de la ciudad de Paisandú, en la medida de la disponibilidad de maquinaria, lo estamos haciendo. Previamente, lo que fue el temporal se había realizado, como ustedes apreciarán en las imágenes, toda la limpieza de este tramo, que también ayudó, de alguna forma, que las consecuencias no fueran tan graves para esta zona, si bien, hay que decirlo, muchas, muchas casas, muchas viviendas de la zona, si bien afectadas por el gran volumen de agua que en pocas horas inundó toda esta zona y todo el departamento de Paisandú, ¿no? Eso, la intención es seguirlo haciendo, tanto por lo que parte la zanja de Arana, como por el arroyo sacro y también el curtiembre, que nos faltan unos tramos, de forma de darle un mantenimiento cotidiano que hacía varios años no tenía y que ocasionaba, entre otras cosas, el anegamiento de vivienda, pero también, donde veía un feo aspecto del lugar, ¿no? Vegetación espesa, alimaña, roedores, también un aspecto que hacen al entorno y a la seguridad del lugar, ahí los barrios, bueno, un trabajo que hemos encarado, que estamos desarrollando y, bueno, que haremos detenido provisoriamente en tanto nos abocamos a estas tareas que son de carácter urgente. Gracias.